Música No, quitarme esa canción que no sigo Muy buena, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo gameplay del Outlast Está exactamente donde la dejamos en el anterior capítulo y vamos a volver al juego, ¿vale? No sé si os acordáis aquí, el agujerito y el manolo Vamos a ir para acá, espero que no te muevas, coño Llamadme cagado si queréis, pero es que este juego es lo que te hace Hostia, ¿y por qué estoy dentro? Si le he dado a cerrar Ahí Voy a intentar ir con la luz apagando Algún... O encendiéndola y apagándola porque me queda poca Hostia No me queda mucha batería Voy a intentar ver si hay algo por aquí Ahí hay una batería Buah, qué vista, tío Tengo ahora mismo cinco baterías Aquí nada Había visto ahí una sombra Creía que había visto ahí una puta sombra Que por aquí me cago tela, tío Vamos a ver Seguimos con el mismo objetivo de las duchas El camino alternativo Camino de luz O camino oscuro Hola Oh Hola Hola Vale Aquí es para ocultarse Vaya Muy bonito todo Vale, entonces aquí me puedo esconder Vale Eso quiere decir que por el otro lado Hay alguien fijo Vaya Me acabo de cagar con el rayo ese Me cago en su puta madre Una nota ¿No? El término Wall Rider está por todas partes Murko está realizando un experimento llamado Proyecto Wall Rider Pero los pacientes hablan sobre el Wall Rider Como si fuera una presencia física Un espíritu o demonio Algo que encontraron en la montaña Lo consideraría un delirio esquizofrénico Pero creo que acabo de ver algo Quizás ha sido un fallo de la cámara O quizás Este lugar está acabando conmigo Esto me está matando Hostia Estoy viendo que me va a aparecer el bestia Fijo ¿No? Más taquillas Vale Vale Entonces nada más que tengo Este camino que no tiene salida Bueno, si tiene sal Ya verás que me va a aparecer un bicho Y por qué tiene tantos Escondidos Esta mierda Tío No Quitadme esa canción Que no sigo Y encima Fantasmas de fondo En plan No me jodas Y ahora me caigo para allá ¿No? Qué fuerte, tío Hacia allí para Hasta el objetivo Me mata ya Es que Pero ¿Por qué? Ah, vale Ya decía yo ¿Por qué no corres? Vale, por aquí no hay Bueno Un tío ahí Se le han caído las rocas Lo típico Suele haber las alcantarillas Un tío Se le cae todo encima Y muere Pero bueno Camino de luz O camino de sombras Ahí no hay nada A ver si hay Y por aquí Es por donde no hay nada Los gráficos de este juego Me encantan, tío Paco Paquito ¿Qué haces ahí? Se va a mover Se va a mover Que puta tensión ¿Qué le ha pasado? What? What the fuck? What the fuck is this chie? Está cargando Está cargando Está cargando Vamos a ver No me jodas No me jodas Ahí está el bicho ya Ahí está el bicho ya Está el bicho No me jodas No me jodas que ahora No hay nada Documentos Ahí lo podéis leer Parad el vídeo si queréis Cuatro baterías Cuatro baterías Y ya se me acaba de Se me está acabando Bueno, pues nada Habrá que ir para acá Bueno, ya voy a dejar aquí Este episodio Porque ya parece ser que viene Lo bueno Y nada Espero que os haya gustado Dadle a like Comentad Suscribíos Y un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima chavales Hasta luego Y era un domingo En la tarde Fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco Que a mí tanto me ponen Chau